Cuando por fe hacéis a un lado vuestro descanso y dedicáis vuestro tiempo para unirse a la construcción de una casa de oración, y en vuestra mente veis un grande templo para la gloria de Dios, Dios, cuando Dios os ha bendecido en abundancia y vosotros no cerráis vuestra mano, sino que os desprendéis para suplir las necesidades de vuestro pueblo y lo hacéis con liberalidad, con gozo y decís, de lo recibido de tu mano, oh Señor, de eso también te damos. Dios, cuando sin que nadie os obligue, limpiáis vuestra colonia, sembráis árboles, pintáis las casas, barréis y adornáis las calles y decís, porque somos hijos de Dios. Dios, cuando aún a riesgo de vuestra propia vida, cuidáis la salud de vuestros hermanos, hacéis a un lado vuestros minutos de descanso para atenderlos en su enfermedad y le decís, así me lo ha enseñado el siervo de Dios. Dios, cuando como encargado de grupo, vais con vuestros hermanos de la iglesia y se ponen de acuerdo para visitar enfermos, para hacer el aseo, para hacer comida a los trabajadores de la construcción, para poner las flores en el ministerio, allí dais testimonio que la obra de Dios está en vuestros corazones. Dios, cuando con disciplina y perseverancia vais a los estudios del coro y os esforzáis por aprenderos la alabanza y tener los uniformes y llegar temprano a las oraciones, dando testimonio de que en vosotros habita el amor de Dios. Dios, cuando vais a buscar a vuestros hijos hermanos, padre o madre, que por circunstancias de la carne se alejaron y les volvisteis a predicar con amor y sabiduría la salvación de su alma. Dios, cuando la ansiedad llega a vuestra alma y los forques se agolpan en vuestro pensamiento y clamáis a Dios recordando que Él es vuestro sostén y que hay una oración que todo el tiempo se eleva para que las pruebas pasen y la paz regrese. Dios, cuando formáis cada día hijos e hijas fuertes en su fe y seguros en su valor como personas y os inculcáis el inmenso orgullo de ser los hijos de Dios. Dios, cuando dobláis vuestras rodillas y adoráis al Creador de todas las cosas por la mañana, por las tardes y por las noches. Dios, cuando salís a la obra de Dios, con vuestra Biblia, con vuestro ignario, apartáis en vuestra Biblia los textos, vais a la casa de oración a orar para que Dios ponga virtud en vuestras palabras y predicáis a un hogar y siempre decís, esta palabra no es mía, esta palabra es de un varón de Dios. Dios, cuando arde en vuestro corazón la vocación de servir y os enlistasteis para predicar y salir a la obra y decís, yo quiero ser de ayuda para el apóstol de Jesucristo. Cuando anunciáis ante la iglesia que Dios ha bendecido vuestro hogar con nueva simiente y cuando lo presentáis a los 40 días, cuando ya no van en brazos, sino que por su propio pie a los 14 años pasan a respetar su decisión voluntaria de seguir en el camino de nuestro Dios. Cuando las corrientes del mundo os quieren arrastrar y os dicen que formar un matrimonio está pasado de moda, que es obsoleto y no obstante vosotros os cuidáis y honráis a Dios, a la iglesia y a su apóstol y formáis un hogar cristiano. Cuando os duele que alguien se aleje sus pasos de Dios y en vez de juzgarlo y condenarlo, lo buscáis con amor, respetando siempre su decisión. Cuando la gente se burla y dice que yo jamás he de salir de este lugar y vosotros seguís todos los días encaminados, vuestros pasos a la consagración especial. Todas estas cosas y muchas más que hacéis son testimonio de vuestro amor. Que la obra de Dios está en vuestros corazones. Quiero expresaros, Iglesia del Señor. Para la honra y la agradecimiento. Somos el pueblo escogido, la iglesia de Cristo que nos bendició. Una iglesia imponente, un pueblo valiente, ilusando el ferno. Edificado sobre el fundamento y acoso por el Señor. Siendo el primero que sufrir su mismo enrede el sol, la piedra angular. La iglesia imponente, un pueblo valiente, ilusando el ferno. La iglesia de Cristo que nos bendició. La iglesia de Cristo que nos bendició. La iglesia de Cristo que nos bendició. El mundo valiente, un pueblo valiente, ilusando el ferno. Haciendo historia con su apóstolazón Juaní. Que me siento orgulloso de vosotros. Os he visto trabajar por vuestra salvación con apego a la palabra de Dios, inspirados en el ejemplo puro y santo de nuestro blanco perfecto, el cual es Jesucristo. Soy la fuerza visible de la luz del mundo, trabajando y siendo ejemplo de limpieza, de orden, de esfuerzo, de inteligencia, de trabajo honesto. Por todo lo que tú me das, por ese inmenso amor por mí, te vengo a agradecer a los amados que te acuerdes de mí, que te acuerdes de mí. Por esta santa como un mar, me siento dentro de mi ser. Mi alma hoy te carga. Bendito seas, oh rey, bendito seas. Amado, salvado. Amado, salvado. Mi sueño es, oh rey, bendito seas. ¿Por qué no vuelves ya por mí? No vuelves ya por mí. No vuelves ya por mí. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed. Contigo quiero estar. Y vivir siempre feliz. Amado, salvado. Amado, salvado. Amado, salvado. Mi sueño es contigo estar. 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 Instante de tranquilidad Es un lance Alor espiritual Difícil de explicar Difícil de explicar Son las que el Padre pinte Que no se acabe Quiero O dicha en descriptivo Hablar con mi Señor Con mi Señor Amado Salvador Amado Salvador Porque no vuelves ya por mí No vuelves ya por mí Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Contigo quiero estar Y vivir siempre feliz Amado Salvador Amado Salvador Mi sueño es contigo estar Mi sueño es contigo estar Instante es tan hermoso yo Instante de placer Quisiera eternizar Instantes tan hermosos Amado Salvador Mundo batir mi alma Amado Salvador E encuentro 맡icooh Amado Salvador Mundo batir mi alma Amado Salvador ¡Gracias! Amado Salvador, amado Salvador, porque no vuelves ya por mí, no vuelves ya por mí, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, contigo quiero estar. Vivir y siempre feliz, amado Salvador, amado Salvador, mi sueño es contigo estar, mi sueño es por ti, instante es tan hermoso yo, instante de placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!